Desde que llego al puerto Ya yo me siento bien rico Y es la isla del encanto Tu amado Puerto Rico Y es aquí donde por primera vez la luz yo vi En el lugar donde nací Y donde solo canta mi coquí Y es aquí en la que llaman la isla del encanto En la que día a día yo me levanto En la que desde la costa hasta el campo Se me esclomillo un negro y un blanco Es porínque a la que llaman ahora Puerto Rico En la que todos somos un gibarito En donde franjas blancas y rojas se enlazan en ella En donde dentro de un triángulo azul nace solo una estrella Es la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Oh, la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Oh, que se levante el borico orgulloso de su bandera Que para que sea 51 se quede sola y sea la primera solita Yo la quiero ver Yo soy un borico y con ellos lucharé Por si acaso de allá afuera Quier venir a joder Oh, si mi tierita quisiera vender Me molesta el pesar que quieren vender lo que no es suyo Y todo puertorriqueño que me grite Es la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Oh, la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Oh Y es aquí donde nos quieren quitar nuestros sueños De donde quieren venir a servirse dueños Y si yo hubiera nacido en la luna También sería un puertorriqueño Y es aquí donde gritaron como hicieron el Ares Donde el borico ha demostrado lo que vale Donde un Martín conquista el mundo como Colón en los mares Donde lo que llaman las ligas mayor y más valioso es González Y es la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Oh, la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Oh, es la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Oh, la isla del encanto Oh, tu amado Puerto Rico Porque te quiero Puerto Rico